El sultán omaní Haizan bin Tarek llegó este domingo a Teherán en una visita oficial centrada en el papel mediador de Oman entre Irán y Occidente, días después de que Muscat mediase un intercambio de prisioneros entre el país persa y Bélgica. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, recibió en el palacio de Sadabad de Teherán a bin Tarek, quien llegó acompañado a la capital iraní de una amplia delegación política y económica para impulsar sus relaciones, otro de los objetivos del viaje. Está previsto que los dos países firmen cuatro acuerdos en materias económicas, de inversiones y energía durante la visita de dos días de duración. Oman ha ejercido de mediador entre Irán y países occidentales y regionales para solventar cuestiones diplomáticas o políticas en los últimos años. El último ejemplo fue el intercambio de prisioneros entre Irán y Bélgica del pasado viernes que se llevó a cabo en Muscat tras meses de negociaciones. Bintarek llega a Irán después de visitar Egipto en medio de las negociaciones entre Cairo y Teherán para restablecer sus relaciones diplomáticas.